José Cifuentes, de 23 años, y Sabina de León, de 43, esposos que fueron atacados a balazos cuando regresaban a su vivienda. Viajaban en moto, la cual quedó tirada a pocos metros de ellos. Conocidos de la pareja indicaron que el móvil pudo deberse a alguna venganza por un tema pasional, versión que tendrán que ser investigadas por las autoridades. En el lugar se tomaron evidencias que puedan ayudar a dar con los responsables del crimen.